hey que dice la gente de youtube por acaso amigo Kale Chu y espero que se encuentren muy bien acá en este vídeo les vengo a mostrar cómo descargar y cómo crear una cuenta en este rsps que se llama ICOB o ICOB o ICOB así que si estás interesado quédate en este vídeo pero no sin haces dejar tu buen like suscribirte al canal y comentar este vídeo y también compartirlo para más vídeos como este ahora bien lo primero que debemos hacer es ingresar a la página el link se lo dejo en la descripción acá le damos a donde dice download y como pueden ver tenemos acá distintas opciones de descarga hay para Windows 32B hay para 64B están también las versiones de macOS y también está la versión de java si tienes descargado java le damos acá donde dice la última opción que dice para todas las plataformas yo voy a descargar la de 32 bits le damos clic y luego le damos a guardar pero como ya yo lo tengo descargado pues no lo descargo simplemente le dan a guardar y automáticamente se le guardará el archivio y bien yo a la final descargue la versión de java acá abajo en la descripción les dejo el línea de descarga para que descarguen lo que es el java ahora bien luego de descargarlo pasamos a lo que es crearse la cuenta le damos acá luego le damos a login luego le damos acá esta opción donde dice registrar colocamos los datos que nos piden el nombre de usuario el correo la clave le damos acá a aceptar esperamos a que cargue el captcha ya cuando cargue le damos ahora si donde dice login y ya habremos creado la cuenta ahora abrimos el archivo que descargamos anteriormente colocamos el usuario el cual pusimos en la página a la hora de crear la cuenta colocamos lo que es la contraseña y luego le damos acá a apply a los que ahora ya juego le damos acá lo que dice continuar acá nos va mostrando nos va dando como una bienvenida acá lo dejamos en bueno yo lo voy a dejar acá en esta primera opción en la que es estándar en el modo estándar acá hay más modos que ustedes pueden usar de que ustedes quieran hay distintos modos de crearse modalidad de jugar le damos dando donde dice continuar le damos acá primera opción continuar pasamos por todo el diálogo nos va dando como la bienvenida nos va mostrando los lugares y bueno finalmente ya abrimos los lugares habremos creado la cuenta de este RSPS esto es lo que nos da el juego a la hora de crearnos la cuenta nos da dos gemes y media y nos da acá todo lo que vemos acá en el inventario unos que otros arcos, espadas, una que otra armadura, runas y bueno estaré subiendo más videos acerca de este RSPS así que nos vemos en la próxima